En el plan de tener programación en el canal comunitario desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el informativo TV San Jorge, sus emisiones de la tarde han tenido un alcance favorable en los televidentes que a esa hora se conecta. Bueno, los informes, los que presento son de 3 y 4, eso que nos permite también hacer un recuento de las principales noticias que se han registrado en el transcurso del día hasta esa hora. Hola, nuestro compañero Giovanni Mejía hace los de la mañana, el horario de la mañana, yo manejo el del horario de la tarde también, vamos pasando algunas notas que ya están listas para mostrarle a los televidentes e irles dando un abrebocas para que estén pendientes del noticiero de las 6. Ahí es donde van a conocer la ampliación de cada uno de esos hechos. La invitación es a estar conectados con los informes de la jornada de la tarde del informativo TV San Jorge para que durante el día estemos enterados de las principales noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.